Buenas tardes, estamos con Juni. Juni Vasconcesa, de Quindio Ventura, de Buenavista Quindio, en Colombia. Te vas a hacer un chiquito, seguramente en cámaras. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Listo, Juni. Cuando te diga un, dos, tres, necesito que corras con toda tu fuerza. Ok. Listo, Juni hacia Nelson. Listo, Juni, vamos a correr. Uno, dos, tres, corre, tú. Corre, vamos, Corre, 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 Corre. Muy bien, Juni. Sube la rodilla al pecho y acuéstate atrás. Sube la rodilla al pecho y acuéstate atrás. Eso. Muy bien, Juni. Qué carrera, mujer. Me estaba caído. Vamos a abrir la mano y las piernas. Acuéstate a mí. Abre la mano y las piernas. Eso. ¿Qué tal, Juni? Está muy padre. Sí, Renau. Mira, Juni. Armenia. Donde está rumbo es el aeropuerto. Y ahí está donde va. Ahí está Buenavista. Allá es Calcedonia, Vallecco. Ustedes en por Estado, ¿cierto? Bueno, el río hacia allá. Estado de Vallecco, el departamento de Vallecco. El río hacia acá, es que en río. Mira, Juni. Es una foto loca. Qué chévere, ¿no? ¿Qué tal, Juni? Muy bien Yo nunca pensé que iba a haber una pesta de eso ¡Qué linda! Así en el aire ¡Qué linda! Especialmente aquí en esta región Sí ¡Claro! 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 ¡Data! ¡Qué rico, Juni! A ver si pasamos este naranja por encima, Juni. Vamos bien con altura. A ver si lo pasamos. Yo creo que sí. ¿Dónde es la cámara arriba, Juni? Acá, que se vea por donde vamos a pasar, mira. ¡Pasamos, Juni! ¡Sí! ¡Qué rico, Juni! ¡Pasamos! ¡Sí! ¡Mira qué lindo! ¡Sí! Con la delante de nosotras. ¡Lleva la tuya! ¡Qué lindo, Juni! ¡Sí, sí, sí, sí! Juni, para aterrizar, ¿cómo voy a hacer? Tú me vas a levantar las piernas bien arriba. ¡Eso! Y ahora relajas. ¡Ah, qué hermosura! ¡Mira el atardecer, Juni! ¡Sí, Juni! ¿Te gustó, mujer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero veamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a aterrizar donde está el ganado, mujer. ¡Qué rico, Juni! ¡Qué rico, Juni! ¡Qué rico, Juni! ¡Ellos quedaron dentro de la montaña! ¡Oh! ¡Yo me la pongo por este lado! ¡Ajá! ¡No me la pongo por este lado! ¡Sí! ¡No! 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 Párate, salte de la silla, muy bien Junior, excelente mujer, mexicana, americana, muy buena pilota, muy buena pasajera, gracias.